Música Que onda gente, bienvenidos al video Y bueno, hoy se abrió todo lo que tiene que ver con Proyecto Carmesí El evento que tenemos acá a la derecha En la esquina a la derecha, abajo de la configuración Donde dice 17 días, se abrió eso El día de hoy a las 4 de la mañana Hora Argentina, que acá lo tenemos Acá tenemos Proyecto Carmesí Y bueno, hay varias cositas, por ejemplo Tenemos Premio por Entrar Que es esto, inicia sesión entre el 19 del 5 A las 4 de la mañana también Hasta el 22 del 5 Y nos van a dar el personaje Orión El personaje Orión totalmente gratis Donde acá tenemos su habilidad Dice Golpe Carmesí Y habilidad activa gente, habilidad activa Sustituye PE por 300 energía carmesí Consume 150 energía carmesí para activar tu protección Durante la cual no puedes recibir daño Ni atacar a lo enemigo Y absorberás 15 PB de lo enemigo en 5 minutos Duración 3 segundos Enfriamiento 3 segundos Ah no, eso que dice Y absorberás 15 PB de lo enemigo Es en 5 metros Perdón, dije 5 minutos Pero no, son 5 metros Así que esa es la habilidad Habilidad activa Así que acá está por inicio de sesión El día 19 podremos reclamar al personaje Orión Totalmente gratis Después tenemos Se Busca Orión Que igualmente acá nos llevan a un evento Donde solamente podemos ver La descripción de Orión Y después así varias descripciones De lo que tiene que ver con este personaje Sobre lo que tiene en el brazo Y todo eso O sea no es nada para conseguir Sino que una descripción de él Después está el evento Donde tenemos la M1014 evolutiva Donde me estafaron Después tenemos la torre de token Que llegó también el día de hoy Donde están los puños nuevos Que realmente a la gente no le gustó Y a mí tampoco Están bastante feos los puños No tienen pinta ni de ser puños Donde también tenemos un emote nuevo Golpe de fuego Y también aparte de esto Nuevo llegó el cuchillo También que tiene que ver con Scorpion Y después este paquete Que es el premio principal Junto con los puños Después también tenemos Y bueno acá a la derecha Tenemos Subir de nivel Y tenemos en la primer caja Está el icono Que se llama Orión Chibi Y después el relleno Como comida para mascota Y dos fogatas Después en la caja número 2 Tenemos el peinado nuevo Dunas del Alba Que es para hombre y para mujer Es unisex Este peinado Así que acá está Este peinadito totalmente gratis También Y después tenemos dos comidas para mascota Y escáner Después tenemos En la caja número 3 Tenemos la chaqueta Que se llama Chamarra marrón Es para hombre y para mujer Es unisex La gente le decía Chaqueta roja Pero no Free Fire le puso Chamarra marrón Le puso Pero yo la verdad Lo veo más bordo Que marrón No sé si estoy flayando Pero Yo no lo veo marrón La verdad Yo creo que el marrón Es otro color Pero bueno Le pusieron Chamarra marrón Y es para hombre y para mujer Totalmente gratis También en la caja número 3 Y después por último En la caja número 4 La más importante Tenemos este emote nuevo Que tiene que ver con escorpión Totalmente gratis Que se llama Nivel de dolor Que le dicen La del omitri De Ben 10 Porque evite que Se pega justo ahí En esa parte del brazo Así que Este es el emote nuevo Totalmente gratis También Nivel de dolor Que está en la caja Número 4 Como premio principal Sería lo más importante Lo ponen como Lo más importante Y bueno Para poder Ir consiguiendo Las cajas Hay que ir subiendo De nivel Para subir de nivel Necesitamos Unos token En este caso Acá tenemos Las tareas Para conseguir token Pero también Hay otra manera Para conseguirlo Que ahora se lo voy a contar Tenemos Inicia sesión diario Nos dan Dos token Los token Se llama Energía carmesí Después juega Una partida Nos dan Dos token Má Que de paso Lo voy a reclamar Elimina Dos enemigos Tenemos Dos token Má Lo reclamamos También Inflige 500 de daño Dos token Má Y juega 15 minutos Dos token Má Estas son tareas Que van a estar Diariamente Cada día A las 4 de la mañana Hora Argentina Se va a reiniciar Y vamos a poder Hacer nuevamente Estas misiones Para poder reclamar Todo esto Token Que son Dos Cuatro Seis Diez token En total Y después También La otra manera Para poder conseguir Token Porque no es Esa la única manera Sino que también La otra manera Es en este sector Le das click Al token Que se llama Energía carmesí Y acá dice Métodos De adquisición Y vamos a poder Conseguir más token Aparte de Haciendo las misiones Vamos a poder Conseguirlo en Duelo de escuadra Jugando duelo de escuadra Vamos a poder Conseguir token En lobo solitario También vamos a poder Conseguir token En lobo solitario Y en battle royal Esas son las tres Maneras para poder Conseguir token Aparte de las misiones De lo que le acabo De mostrar recién Así que jugando Duelo de escuadra Lobo solitario Y battle royal Podrán conseguir Mucho más token Así que De esa manera Van a poder Obtener bastante Y bueno Yo acá ya tengo Diez para subir De nivel Le tienen que dar Click al botoncito Donde dice Subir de nivel Tuki Y esto hace Ahí está Y ya puedo Dice Ninguna presión Puede retenerme Ahora dice Le damos click Y ahí reclama La caja Ahí Damos ok Y bueno Ahora te piden 20 token Para la caja Número 2 Después para la caja Número 3 Seguramente pidan 30 Y para la 4 Seguramente pidan 40 Y después Ahora se abrió Ahora que abrí La primer caja Se abrió esto Donde dice Recuerdo Que acá te dice Evolución Soy el único elegido Por la energía carmesí Explora la historia La vamos a explorar Y creo que nos dan Más token O sea Es otra manera Para poder recibir token Porque dice Explora la historia Completa la siguiente Tarea para Explorar la historia Juega 6 partidas Y nos van a dar 3 tokens más Así que Bueno Es jugando Básicamente De la manera Que les acabo de contar Recién Para poder Reclamar token Así que De esa manera Gente van a poder Reclamar muchos token Para poder Conseguir todas las cajas Donde está Como lo más importante La chaqueta nueva Y también El emote nuevo Y todo totalmente gratis Por parte de Proyecto Carmesí También el día de hoy A las 4 de la mañana Ahora Argentina Llegó esto Modo Lobos triple Que va a estar Del 12 al 28 Donde tenemos Juega una Partida En el modo Lobo triple Te dan El icono De trofeo Después juega 3 partidas Te dan El fondo De trofeo Y juega 5 partidas Y te van a estar Dando este nuevo Maquillaje Espíritu Del rock Helado Se llama Porque claro Llegó un nuevo Modo de juego Que es Lobo triple Es como Lobos solitarios Pero son En este caso Son 3 dúos Yo hice Una partida Apenas llegó En directo Estuvimos jugando Así que Ahí está Ven nuevo modo de juego Lobos triple Repito Es como Lobos solitarios Pero en lugar de Hacer un Do versus do Haces un Do versus do Versus do Son 3 dúos Así que Está bueno La verdad el modo Me gustó mucho Lo jugué Anoche Apenas llegó Y está bueno Está interesante Me gustaría que le pongan Clasificatorias Así que Al igual que Lobos solitarios Pero a Lobos triple Me gustaría mucho Porque me gustó bastante Este nuevo modo de juego Así que también llegó Esto el día de hoy A las 4 de la mañana Hora Argentina Así que bueno gente Esto es todo Espero que les haya gustado Este video Así que deje tu like Compártilo Y suscríbete al canal Activa la campanita De notificaciones Estoy haciendo directo Todos los días 12 y 30 am Hora Argentina También muchas gracias A todos los que forman parte De los miembros de este canal Y a los que regalan Membresía en los directos También recuerden Seguirme en las redes sociales Sobre todo en Instagram Link de mis redes sociales En la descripción Por ahí se enteran De absolutamente todo Cuando subo video A que hora empiezo directo Me pueden escribir Que a todos les respondo Así que Redes sociales En la descripción Sigan atentos Porque recuerden Que se acerca Una nueva actualización Yo también tengo preparado Varios tutoriales Así que estén muy atentos En este canal Que van a tener Absolutamente todo Muchas gracias Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!